Según datos del Minem, el primer trimestre del 2024 registró 2.396 millones de soles como flujo de las transferencias mineras en Perú. Esto desempeña un papel crucial en la financiación de proyectos para el país. Se reportó una producción nacional de 744.868 kilogramos finos de plata en los tres primeros meses del año, superior a 9.3% a lo alcanzado en el intervalo idéntico de meses de 2023. La inflación de la eurozona se mantuvo en abril con una tasa interanual de 2.4%, mientras que la de la Unión Europea repitió un 2.6%, rompiendo con sus rachas de tres meses consecutivos de caídas. Las reservas internacionales netas o RIN totalizaron 75.566 millones de dólares, cifra superior en 4.533 millones de dólares a las registradas al cierre del 2023, según informó el BCRP. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se manifestó a favor de la posibilidad de que el capital privado forme parte del accionado de la empresa estatal PetroPerú, aunque aclaró que el estado debe mantenerse como dueño.